Hoy terminamos la etapa número 8 del Tour de Suiza y última etapa que vamos a tener esta carrera importante donde vimos un nivel espléndido y obviamente nos llevamos varias noticias importantes, entre ellos que Matías Esquelmos terminó siendo la sorpresa de esta carrera llevándose a la clasificación general y defendiéndose de manera auténtica en la contrarrelo del día y además de esto que un Juan Ayuso, jovencísimo corredor español del equipo UAE, terminó derrotando al propio Renko Benepul en su especialidad la cronómetro y en un segundo lugar tenemos que hablar de otra noticia sumamente importante y es que un medio de comunicación colombiano ha revelado de que Nairo Quintana podría estar muy cerca de correr la Vuelta a España 2023 y podría ser un regreso bastante esperado por todos pues obviamente ver a Nairo nuevamente corriendo una grande en este 2023 pues sería una sorpresa y una muy buena noticia para nosotros así que mis amigos antes de irnos con estas dos noticias como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad clic en el botón de unirse para que se vuelvan miembros y como siempre recuerden que ese es un apoyo fundamental para nosotros ahora sí, vámonos directamente con la primera noticia como les venía comentando el Tour de Suiza dio finalidad ganando Matías Esquelmos prácticamente la clasificación general y Juan Ayuso dando un golpe sobre la mesa en la contrarrelo del día ganando la etapa y demostrando ser un hombre que puede ir muy bien en esta especialidad una especialidad en la cual le puede ayudar mucho a conseguir los triunfos más importantes en su carrera deportiva es decir, pelear por grandes vueltas pues recordemos que actualmente se están marcando muchas diferencias en este tipo de cronos sin embargo fue una muy buena medida para él medirse ante el ring con Nepul que es uno de los mejores corredores en esa especialidad prácticamente es un corredor que ya sabe que es ser campeón del mundo sub-23 y junior de contrarrelo y además de esto ya sabe que es quedar segundo en un mundial de mayores por eso mismo la medida la ha cogido pues propio Juan Ayuso y es que para todos nosotros fue una sorpresa ver que el corredor español se ganara la contrarrelo del día por encima del propio campeón belga Renko de Nepul pero no voy a ser yo quien les cuente toda esta noticia sino quiero que escuchemos directamente que piensa el propio Juan Ayuso de lo que pasó en la etapa del día de hoy, las sensaciones que tuvo y además de esto, que le pareció el Tour de Suiza así que escuchemos directamente que dice Juan Ayuso Juan, felicidades, ¿cuál es el sentimiento con la victoria en la etapa arena en el contrarrelo larga? es una semana increíble, ¿no? bueno, es una sensación agridulce, ¿no? muy contento por poder dedicar esta victoria a Gino, ¿no? he dado todo lo que tenía por él pero bueno, quedarte tan cerca de ganar la general es algo que es la parte agria, ¿no? la parte un poco no mala, pero sí que es agridulce por eso, por estar tan cerca porque era el principal objetivo y no poderlo conseguir es que Juan Ayuso quedó de Matías Esquedmos más o menos a unos 8 segundos si no estoy mal, si recuerdo más o menos y si ustedes no han visto toda la contrarrelo del día lo que pasó, la batalla que vivimos prácticamente también pueden ir directamente al canal ya está subido el video del resumen del día de hoy una batalla espectacular Recoberto Rantámez hizo una buena crono y sin embargo, Matías Esquedmos se defendió con uñas y dientes ante el propio Juan Ayuso pero es solo la segunda semana de carrera para usted este año tres victorias, tres vila victorias impresionante el palmaré de Ayuso no, la verdad es que, bueno, por ese lado muy contento, ¿no? ha sido un año muy difícil y para nada me esperaba que después de la lesión y después de todo lo que he sufrido llegar y en las dos carreras que he hecho ganar y aquí llevarme dos etapas y estar cerca de la general es algo que, bueno, que estoy muy contento también especialmente porque dos de ellas son en crono y la otra ha sido en la etapa más dura que he hecho este año entonces, bueno, demuestra que la lesión la ha podido dejar atrás y ahora solo hay que concentrarse en seguir mejorando y llegar bien a la vuelta Este año, pues, Juan Ayuso, como sabemos le va a apuntar nuevamente a la vuelta a España vuelta en la que el año anterior quedó en tercer lugar de la clasificación general y también tenemos que recordar que es una lesión muy fuerte del talón de Aquiles donde ya, pues, se ve que la superó completamente ganando dos etapas en este Tour de Suiza recordemos que también solo ha corrido dos carreras esta temporada pero sin duda alguna va a ser un corredor que va a dar de qué hablar en la vuelta a España Ahora, todos los dolores No más dolores, ahora A veces aparecen, pero no son graves Si antes tenía 8 o 9 de 10, digamos ahora es uno o dos, ¿no? Entonces no es nada que me afecte al rendimiento y entonces, bueno, pues, por ese lado contento Ahora, el plan es la vuelta No, no, la vuelta, la vuelta ¿Con qué objetivo a la vuelta, pensás? Bueno, el año... Imagino yo que con el nivel que tiene Ayuso le apuntará a ganar la vuelta a España no es nada fácil, pero ya viene de ser tercero y el nivel que ha demostrado no es para nada bajo El año pasado hice podio, mi primera grande ya puse el listón muy alto y es muy difícil superar lo del año pasado porque ya segundo o primero es algo que es realmente difícil pero bueno, es el objetivo como cualquier persona quiere seguir mejorando y el año pasado hice tercero entonces, pues bueno, mi deseo es mejorar y intentar ganar luego si se consigue o no, pues será otra cosa pero el deseo y la ambición es esa Última cosa ¿Tiene atrás carreras antes de la vuelta? Sí, seguro no lo tenemos claro con el equipo porque como he corrido muy poco estamos viendo un poco qué calendario hacer cuánto más hace falta correr si un poco más, un poco menos entonces aún no sé qué carreras haré antes tenía pensada... lo tenía un poco más claro pero ahora tengo algo más de dudas entonces no sé qué carreras correré antes de la vuelta pero bueno, seguro que corro y bueno, está por decidir pero bueno, ahora empezará la preparación ahora hago campeonatos de España y luego descansaré un poco y empezará la preparación Muchas gracias Ahí tienen el calendario de Juan Ayuso al parecer le va a apuntar directamente a la vuelta a España que va a ser obviamente un objetivo mucho más claro pero sin embargo no sabe qué carreras va a correr antes de esto obviamente ha corrido muy poco tienen que planificarlo muy bien con el equipo y ver que no le falte ni le sobre días de competición en la vuelta a España pero sin duda alguna hay que tenerlo muy en cuenta porque el nivel que ha demostrado es muy alto y haber derrotado al propio Renko Enepur en una contrarreloj como esta pues obviamente da muchísimo de qué hablar y ahora sí quiero que le apuntemos a un segundo tema un tema muy interesante que para nosotros los latinoamericanos nos llenó de bastante emoción y es que directamente hoy en la etapa número 2 de la vuelta a Colombia que estaba transmitiendo WinSport varios de los comunicadores que estaban allí presentes soltaron una bomba y es que al parecer a ellos les ha llegado rumores bastante grandes de que Nairo Quintana puede estar presente en la vuelta a España 2023 así como lo están escuchando cuando ya la mayoría de nosotros pensábamos que Nairo si regresara al ciclismo profesional regresaría en el 2024 pues ahora llegaron todos estos periodistas de WinSport y penalistas a decir que hay una gran oportunidad de que Nairo Quintana haga parte de la tercera grande de 2023 una grande que le cae bastante bien a él a sus condiciones recordemos que siempre en la vuelta a España son vueltas con muchísima montaña y allí Nairo Quintana se podría defender de la mejor manera y es que prácticamente lo tocaban de la siguiente manera uno de los grandes rumores es que Nairo Quintana estaría en la vuelta a España hay un equipo que no ha marcado puntos este año y hay un equipo que necesita urgentemente ganar una etapa y ser protagonista en una gran vuelta hay un equipo prácticamente que lo necesita como lo indican allí y obviamente allí estaría presente Nairo Quintana y le están apostando todas las monedas para que Nairo corra la vuelta a España y le dé puntos a ese equipo aseguraron los comentaristas es decir noticia por parte de varios penalistas de WinSport Nairo Quintana podría estar presente en la vuelta a España hay un equipo que tiene necesidad de triunfo y obviamente con un corredor de la calidad de Nairo Quintana pues prácticamente tal vez no pueda apriar la clasificación generar un podión pero lo que sí puede hacer es darle victorias de tapas en la montaña pues todos sabemos el nivel que puede tener el propio corredor colombiano así que mis amigos ahí les dejo las dos noticias del día la bandeja de comentarios para que ustedes me digan qué piensan al respecto primeramente de lo que ha hecho Juan Ayuso hoy en la contraria del Tour de Suiza y en qué posición lo dejarían ustedes de la vuelta a España 2023 y en segundo lugar qué piensan de Nairo Quintana si lo ven corriendo de la vuelta a España de este año o como ustedes piensan que está pues Nairo Quintana para disputar ya la temporada 2024 muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!